El Seminario de Investigación Mito-Cuerpo y Contralización en Visualidad, Poéticas de Intervención en México y en Brasil. El Académico y Investigador Alfonso Vázquez, no sin antes de hacer una breve presentación de cada uno de nuestros invitados. Alfonso Vázquez es originario de la Ciudad de México y fundador del proyecto Chicans, Sin Fronteras. Regresado de la Licenciatura en Historia por la UNAM, con estudios de maestría en Historia por la Universidad de Guanajuato. En 2023 terminó sus estudios de doctorado en Ciências Antropológicas en Laena. Su trayectoria académica se ha centrado en el análisis de las representaciones cinematográficas del movimiento Chicano y la relación entre cine, identidad y política. Sus libros publicados son Chicano, para la Pequena Galería de la Cinematografía en 2018 por la Universidad de Guanajuato. Y Ellos son nosotros, Antología de Poesía Chicana, aquí por la UNAM en 2022. Matt Cedillo ha sido anunciado tanto por periodistas como por historiadores como el mejor poeta político de Estados Unidos, así como el poeta laureado de la lucha. Cedillo es director literario del Instituto Cultural Mexicano de Los Ángeles, coordinador nacional del Movimiento Poético Mundial, cofundador de El Martillo Press en Estados Unidos, ganador del Premio Laboral de Poesía Joy Hill de 2017 y del Laurel de Dante 2022. Luis Rodríguez es reconocido como uno de los principales escritores chicanos en los Estados Unidos. Tiene 17 libros de todos los géneros, incluido una crónica de su vida callejera cuando era joven, Always Running, La Vida Loca, Gun Days en LA. Se ha desempeñado como poeta laureado de la ciudad de Los Ángeles y es editor fundador de Tía Chucha Press y cofundador, junto con su esposa Trini, del Tía Chucha Centro Cultural y Librería. Pues es con muchísima alegría que dejo la palabra con nuestros poetas y nuestro compañero colega Alfonso Vázquez, quien va a empezar esta plática el día de hoy. Pues me gustaría también agradecer muchísimo a la poeta Minerva Reynosa, que hizo esta conexión increíble y por ella estamos aquí el día de hoy. Y también a la coordinación de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y a todas y todos los participantes de nuestro grupo de investigación, mito, cuerpo y contravisualidad, poéticas de intervención en México y Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias Claudia por la presentación, también a la poeta Minerva le mandamos un saludo. También quiero agradecer a Matt y a Luis su presencia, a Matt por la invitación a este panel, para poder introducirlos en lo que es la poesía chicana, la literatura chicana, dar un contexto, principalmente un contexto de enunciación, desde dónde y a partir de qué referentes se construye esto que llamamos la cultura, la literatura y la poesía chicana. Para mí es un honor estar siempre en casa, y lo que vamos a hacer es que la licenciatura en Historia, entonces me encanta estar aquí acompañando y mostrando un poco de los avances de mis investigaciones, de mis reflexiones sobre esto que llamamos la chicanidad o cultura chicana como tal. Quiero mostrarles algunas láminas, quiero platicar con ustedes algo muy importante. ¿Cuál es el espacio de enunciación de la poesía chicana? Bueno, el espacio de enunciación de la poesía chicana está vinculado a una serie de referentes históricos, sociales, políticos y culturales. ¿Cuáles son estos referentes? Los referentes, en primer lugar, me quiero detener los aspectos demográficos. Hoy en día estamos hablando de más de 36 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de 12 millones de nacidos en México que emigraron a los Estados Unidos y de 24 millones de personas con herencia mexicana que residen en este país. Es decir, estamos hablando de un 63% del total de la población categorizada como latina, hispana, en los Estados Unidos, lo cual representa el 11% de la población total en los Estados Unidos. Estamos hablando de una fuerza cultural, política, social, económica impresionante. Por ahí hay quienes caracterizan a este fenómeno como la latinoamericanización de los Estados Unidos. Esto es algo interesante, que crea mucha controversia, crea mucha inquietud y muchas preguntas. ¿De qué estamos hablando con la latinoamericanización de los Estados Unidos? Por ejemplo, estamos hablando del uso del español en espacios públicos, ya sin esta represión, ya sin esta controversia política de que el español viene a desplazar a los miles. Estamos hablando de dinámicas sociales y culturales, por ejemplo, que permiten tener en casi todas las colonias o barrios o neighborhoods de los Estados Unidos tienditas mexicanas, tienditas de dulces mexicanos, tienditas de artesanías mexicanas o latinas o brasileñas. Estamos hablando de este fenómeno, de la latinoamericanización, por ejemplo. En ese contexto, es como muchos acadélicos, por ejemplo, David Maciel, explica el fenómeno de la cultura chicana. ¿Dónde residen principalmente estos chicanos mexicanos? La gran mayoría o una gran mayoría están en California y están en el estado de Texas, Nuevo México, pero encontramos chicanos en todos los Estados Unidos, en Minneapolis, en Chicago, Nueva York, en todos lados, en todos los rincones a los que tú vayas a Estados Unidos te vas a encontrar con un mexicano, con un chicano, con una tiendita mexicana que está a la vuelta de una titorería, de una farmacia, vendiendo tortillas mexicanas, dulces típicos tradicionales. Yo estuve en Florida hace algunos años y había tienditas mexicanas ahí en un barrio, como, pues, de clase alta, muy ricos, pero había su tiendita mexicana, ¿no? Hay un dato interesante en perspectiva. Para el 2030 se considera que habrá 40 millones de chicanos y latinos como posibles electores y elegibles para puestos políticos. O sea, esta latinoamericanización de los Estados Unidos, en términos políticos, nos lleva al terreno de las contiendas, de las luchas electorales. Por eso es importante el voto chicano y latino en los Estados Unidos, pero a la vez ha generado también estrategias para segregar, marginalizar, controlar, no permitirle al latino, chicano y mexicano incorporarse a estos, digamos, a este sistema democrático. Entonces, en ese primer contexto es en donde podemos hablar de la cultura y la poesía literatura chicana. Ya como antecedentes históricos, quiero mencionar estos tres grandes momentos de la cultura chicana. El primero, cuando se crea la Asociación Nacional de Campesinos, National Farm Workers Association, dirigida por César Chávez y Dolores Huerta. En 1962 se crea la Asociación para la Defensa de los Jornaleros, de los Campesinos, las Campesinas, chicanas, mexicanas. Pero era una defensa comunitaria que se aliaba con otras entes u otros grupos técnicos como los filipinos. Es así que en 1965 la Asociación se suma a la huelga de la UBA en Delano, California, y fue una huelga iniciada originalmente por la comunidad filipino-estadounidense. Y los chicanos se suman para la defensa de los derechos laborales, los derechos migratorios, derechos sociales. Que pues había muchas injusticias en el campo norteamericano. Y estas injusticias nos llevan a este momento del programa Bracero. No sé si ustedes conozcan lo que es el programa Bracero, ¿no? Muchos de nosotros, muchas personas, tienen aún disputas para que se les paguen a los braceros. En el estado de Zacatecas, en el estado de Jalisco, en Guanajuato, hay familias que están luchando para el pago de sus abuelos, de sus padres, que nunca se les retribuyó por su trabajo en el campo de los Estados Unidos. El programa Bracero, como ustedes saben, es un programa que se crea durante y post-Segunda Guerra Mundial para enviar manos de obra barata al campo de los Estados Unidos. Digamos, fue un primer momento de una migración, digamos, legal, pero bajo muchas arbitrariedades, ¿no? Por ejemplo, a los braceros, antes de poder llegar a los Estados Unidos, antes de pasar, de cruzar, se les rociaba con DDT para quitar las... O sea, a mí esta idea de que el mexicano era el asiento, el que era salvaje, el que era sucio, se le rociaba, ¿no? Se le desinfectaba para poder ingresar a las fábricas y ingresar al campo. Un tercer momento ya de la cultura chicana y de como tal del movimiento, es pues ya el movimiento chicano de 1965. En la huelga de la UBA se crea algo llamado movimiento chicano, y es un movimiento que está aliado con los obreros y campesinos. Quienes se incorporan a la lucha son académicos, estudiantes, activistas, artistas, y crean algo llamado movimiento chicano, que tiene ya su brazo, por supuesto, político, pero faltaba el brazo cultural, el camino de la cultura para poder liberar al pueblo chicano de todas estas arbitrariedades a las que estuvo sometido. Y eso lo voy a comentar en un momento, ¿no? ¿Qué otro antecedente histórico es importante considerar al momento de hablar de literatura y poesía chicana? Yo defino al movimiento chicano como un movimiento de resistencia comunitaria que busca mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de las personas de origen mexicano, latino y de otras etnias en los Estados Unidos a través de la lucha por el territorio perdido. Ustedes saben, 1848, el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, la venta del territorio mexicano, de parte central y todo lo que ocurre. Un movimiento que busca la implementación de una educación bilingüe, y esto se los voy a explicar a continuación, ¿de dónde salen estas definiciones de educación bilingüe? La creación de instituciones acorde a sus realidades, el respeto a los derechos civiles y humanos, así como el reforzamiento de la identidad étnica y cultural. El movimiento chicano y sus valores culturales tienen su fundamento en el plan escritual de Astlan, que es un plan que se escribe, que se redacta en 1969 en Denver. Y pues bueno, ¿qué decía este plan? Decía que los valores culturales, en uno de sus apartados, los valores culturales del pueblo servirán para reforzar la identidad y la fuerza moral del movimiento. Nuestros escritores, nuestros poetas, nuestras poetas, nuestras escritoras, nuestros músicos y artistas, producirán arte y literatura que sea estimulante para nuestro pueblo y que se relacione con nuestra cultura revolucionaria. Nuestros valores culturales, respeto a nuestra cosmovisión, familia y hogares, servirán como una arma poderosa para derrotar a ese sistema de valores del dólar gringo y para incentivar el proceso del amor y del carnalismo. O sea, es fabuloso cómo termina el plan escritual de Astlan para poder estimular el carnalismo y procesos de amor. O sea, realmente la idea de una revolución bien acompañada con esta idea de hermandad, de poder llegar a esta meta que es el gran carnalismo. El carnalismo, no sabes, sí sabes qué significa el carnal, ¿no? El carnal es el hermano, ¿no? El carnal es la hermana escogida o de la familia que siempre está contigo, apoyándote. Y todos tenemos un carnal, una carnal en la escuela, en la fábrica, en el taller, en la universidad. Entonces el carnalismo para nosotros es fundamental. O sea, es un concepto muy interesante que se puede también reconstruir cómo opera esta idea de carnalismo en diferentes esferas de la sociedad. Bueno, aquí traigo un poco más sobre el plan escritual de Astlan. Dice que el plan escritual de Astlan comprometía a todos, así, a la causa. Y algo que quiero mencionar del plan es el punto número 5. Porque en el punto número 5, en 1969, ya se estaba comentando de la autodefensa. Si ustedes saben, las autodefensas hoy en día son muy conocidas, muy reconocidas. Nos hacen pensar en lo que está ocurriendo en Michoacán, en Jalisco. Y en 1969, los chicanos crean un grupo que se llama los Brown Berets, que están inspirados en el movimiento afroamericano, en el Black Power. Y es una especie de autodefensa de sus barrios. En el punto número 5 del plan escritual de Astlan, se menciona lo siguiente. La autodefensa de la comunidad dependerá de la fuerza combinada de la misma. Cada uno se deberá convertir en el defensor de otro. En los barrios, en los campos, en los ranchitos, para la juventud, los actos de delincuencia se convertirán en actos revolucionarios. Entonces, esto es poderoso, ¿no? Esto es fuerte. Claro, esto prendió las alarmas en el sistema. Y dirán, ¿qué está pasando aquí? Además de que los chicanos estaban ameando con la comunidad afroamericana en su lucha. Ahí tenemos el caso de Reyes López Tijerín el Tigre, quien tuvo que ser arrestado por el ejército, le enviaron a la Armada para poder capturarlo porque él traía un plan a nivel nacional de alianza con la Tercera Nación, con el brazo del Black Power, con toda esta defensa nacional. Entonces, de esto se deriva, pues, lo que llamamos como la causa, el Sí se puede, el Yes we can, este eslogan ahora tan conocido, es un eslogan, me parece que el dolor es vuelta, ¿no? Es como quien inicia a hablar del Yes we can. Viva la raza, Chicano Power, sin documentos y sin miedo, que es algo ya además del Primark, de los Libras, ya del siglo XXI, ellos están, pues, luchando porque sean reconocidos como ciudadanos, poder viajar a México, poder salir de los Estados Unidos y regresar sin ningún problema. Entonces, bajo esta consigna llevan a cabo su lucha actualmente, sin documentos y sin miedo. Y también los chicanos están, pues, aliados con otras protestas, con otras manifestaciones culturales, revolucionarias, como en su momento fue el Black Lives Matter, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? No quiero pasar. Quiero mencionarles en el contexto histórico algunos momentos importantes que ya los he ido aquí mencionando. En 1848, la pérdida del territorio del norte de México, de todo el sudoeste de los Estados Unidos. La Revolución Mexicana es un elemento fundamental para construir esta fuerza creadora, esta potencia creadora, como la llama Castoriadis, ¿no? Todo acto revolucionario, todo acto creativo es una potencia creadora. La poesía es una potencia creadora. Está fundamentado, se inspira en la Revolución Mexicana, en el programa Bracero, en el movimiento chicano, se funda el Partido de la Raza Unida, el uso del español en espacios públicos. O sea, el español era un acto político, un acto revolucionario, usarlo en Estados Unidos, y controvertido, ¿no? Había una controversia increíble, a la fecha todavía la era. En la década de los 80 se llamó la década de los hispanos, por ejemplo. En la década de los 90 tenemos un elemento que marca, atraviesa la conciencia chicana, que es la violencia entre pandillas juveniles, las drogas en los barrios. Tenemos películas que narran esto de una manera muy cruda, que por ejemplo, América B, película chicana. La revuelta de Roddy King, la construcción del muro fronteriza entre México y Estados Unidos. O sea, este muro que conocemos hoy en día, es un muro que se comienza a construir a finales del siglo XX. O sea, ese muro no existía. O sea, era una dinámica totalmente distinta a la frontera hace 40, 50 años. Uno podía ir, y si uno platica con migrantes, te dicen que yo crucé 5S sin problema, y me iba a tener que me tomaría, si me iba a tener un problema. En el siglo XXI ya tenemos al movimiento Dreamer, tenemos que Donald Trump finaliza la acción diferida para los Dreamers, que causó una gran controversia, y los nuevos mundos miniatores. Ahora tenemos nuestros nuevos grupos migratorios de centroamericanos, de haitianos, de diferentes partes, de diferentes edades. Aquí hay algunas cifras históricas que les quiero mostrar. Por ejemplo, en el siglo XIX y principios del siglo XX, el linchamiento de mexicanos por cada estado. Aquí tenemos cifras del número de linchamientos de mexicanos en el estado de Texas, 282. Entre estos años, entre 1848 y 1930, en California, 188, Arizona, 59, Nuevo México, 49, Colorado, 6, Nevada, 3. Y así nos vamos, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos linchamientos hacia mexicanos ocurría en todo el sudeste de los Estados Unidos. Y hay ahí una fuente, William Carrigan, nos dice que en el periodo de 1880 a 1930, el promedio por cada 100.000 habitantes de víctimas de linchamiento de origen mexicano era 27.4 por cada 100.000 habitantes. Algo muy parecido a los afroamericanos, que era de 37.1 a las cifras, son muy parecidas. Y si ustedes aquí ven, hay un anuncio que se colocaba en la entrada de los restaurantes en Nuevo México, en Texas. Se prohibía la entrada a perros, a mexicanos y a negros. Entonces, un anuncio que estaba en la entrada. Y bueno, Luis Valdés, uno de los grandes ideólogos creadores del movimiento chicano, de la cultura chicana, narra que las piscinas se usaban, de acuerdo, las piscinas públicas a la etnia, y que antes de que entraran los mexicanos la vaciaban, perdón, después de que entraban los mexicanos a la piscina, vaciaban la piscina, la limpiaban, la volvían a llena para que después las otras comunidades pudieran ingresar porque había un rechazo. ¿Pero es en qué época? Eso, en 1950, en 1960. Y después también. Hasta los 80. Hasta los 80. Hay casos. Ah, pues. Tenemos ya dentro de la cultura chicana diferentes procesos, el de asimilación, el de acomodamiento y el de resistencia. La cultura chicana está en el proceso de resistencia. de resistencia a partir de valores culturales, a partir de la resignificación de la historia mexicana, de resignificar el mundo prehispánico, de poder resignificar y también llevar a otras esferas de la sociedad las luchas del siglo XX, siglo XXI en México. Por ejemplo, los chicanos están aliados con el movimiento zapatista, con los 43, el movimiento estudiantil de 1968. La cultura chicana por tal yo la defino como un sistema de símbolos y de prácticas significativos, significativas situadas históricamente y que se transmitan a lo largo del tiempo y que cuentan con una función de formar, ordenar, sustentar y dirigir la vida de las personas de origen mexicano en los Estados Unidos. La cultura chicana es una potencia creadora, un imaginario colectivo, pero que está anclado en la materialidad, en las prácticas, en el mundo real. Y que da sentido al mundo de las personas de origen mexicano en la nación norteamericana. Gramsci nos hablaba de tres niveles dentro de toda potencia creadora. Por ejemplo, dentro de la poesía chicana. El nivel social, político, el nivel histórico y el nivel cultural antropológico. Y creo que la cultura chicana tiene estos tres niveles, por supuesto. Hay un florecimiento actual de la cultura chicana en las letras, en el teatro, en las artes plásticas, la cinematografía, la música, la educación alternativa en la academia, la fotografía, el grafiki y el mural. Solo aquí les traigo algunas muestras, algunos referentes y yo creo que uno de los más importantes e interesantes como mito, hablando de cuerpo mito, es la idea de Aztlán. Aztlán es este territorio perdido en 1848, este territorio mítico de donde provienen las culturas presoamericanas. Y aquí les muestro un mapa. Aztlán es la herencia del mundo prehispánico en América. Aztlán confronta al mundo estadounidense y Aztlán pone en conflicto esta identidad, esta construcción nacionalista del mexicano y del norteamericano para crear una tercera identidad que es la identidad chicana. Eso ya se los había comentado. Miren, aquí hay algunas manifestaciones culturales chicanas en la actualidad. Este es Chicano Park, es un fotografía que se tomó hace un año. Este es un nuevo mural que se acaba de realizar en homenaje a los Lou Riders en San Diego. Este es el Centro Cultura de la Raza. Aquí hay un poco de arte chicano en sus murales, por supuesto. Diferentes elementos, ¿no? Y coreografía de diferentes elementos que nos remiten a este pasado mítico que también nos anclan con tradiciones, nos anclan con prácticas que se realizan en otros estados de la República como por ejemplo el mariachi en el tema de Galisco y demás. Aquí tenemos en el este de Los Ángeles algunos murales. Este es otro. Estas son figuras masculinas chicanas. Este mural todavía existe. Este es un mural más reciente de la República de Guadalupe. Ahí es una historia un poco interesante. Ahí hay una pandilla que controla esa zona y se me acercaban los libros de la pandilla pero querían una foto. Querían salir en el mural y después de la espalda y cubriéndosela el rostro. Es otro mural que para mí es fundamental. Fue el primer mural chicano que yo conocí digamos de la literatura. para mí también. Sí, yo lo... Ese está en Los Ángeles. Ajá. Sí. Sí, este está en Los Ángeles. La historia... En este mural asesinaron a un día de una pandilla y el... su hermano, el artista lo pintó inmediatamente. Todavía ocupó parte de las... bueno, se dice de la sangre que había ahí para hacer el mural y existe. Existe, se conserva. Creo que el muralismo chicano retoma y digamos lleva a la práctica a lo real los fundamentos del muralismo mexicano del siglo XX. O sea, creo que lo retoma de una manera extraordinaria. Estoy, aunque te voy a proyectar algunas imágenes y estoy por cerrar. Antes de cerrar pues sí quiero mencionarles, ¿no? En el tema de las letras es fundamental la poesía. Tenemos a grandes poetas y a grandes artistas chicanas y chicanos como muestra tenemos ahora de Luis Rodríguez que es fundamental de Matt Cedillo de Gabriela Guterres de Norma Cantú no sé si ustedes conozcan a Gloria Anzalúa la gran ideóloga peronista chicana aquí traigo unas fotos de Gloria que para mí es fundamental aquí les mostramos algunos libros de Luis y de Matt un libro también compilado por mí una antología de poesía chicana que la traemos hoy a la venta por si quieren apoyar los proyectos de los otros aquí les muestro la imagen de una antología de Gabriela Guterres una gran chicana una gran gran escritora una antología de poesía y literatura chicana de Tino Villanueva esta es fundamental para aquí en México porque es la primera antología escrita en español y publicada por el Fondo de Cultura en 1980 entonces eso es muy muy importante el libro de Luis Olga Ronnie Gloria Anzaldúa Cherry Moraga Sandra Cisneros igual fundamental en las letras chicanas Denise Chávez Elena María Miramontes una gran gran escritora Pat Mora y aquí tenemos la imagen de la gran Gloria Anzaldúa nosotros realizamos encuentros anuales de Cultura Chicana en Ciudad de México y el primer encuentro fue un homenaje a Gloria y nos acompañó Norma Norma Cantú su amiga y estuvimos homenaje al trabajo de Gloria Borderlands particularmente el feminismo en la literatura chicana es increíble la producción tenemos Norma Larcón Caterine C. Ramírez y aquí tenemos un libro de Caterine que por lo regular cuando se habla del pachuquismo todos estamos como volcados a ver al pachuco pero también tenemos la otra parte que son las jainas que son las pachucas y en este libro The Woman in the Sutsuit nos narra la historia de las pachucas que estuvieron durante la revuelta de 1943 en Los Ángeles que fue un ataque hacia la comunidad chicana y había pachucas que fueron detenidas sanitariamente solamente por su apariencia este libro se los recomiendo tenemos también el libro de Rosalinda Fregoso de Rose Screen chicana al chicano que también es fundamental Yolanda Boyle González Laura E. Pérez Alicia Gaspar de Alba este libro igual que aquí ustedes también es un recorrido histórico por figuras feministas por mujeres chicanas ellas las consideran chicanas son referentes para ellas cultura y educación es fundamental hay departamentos de estudios chicanos actualmente en las principales universidades de los Estados Unidos tenemos el departamento de UCLA de Santa Bárbara puede realizar una pequeña instancia de investigación de la universidad de Texas de diferentes estados tienen sus departamentos y su productividad algo de cultura popular en la actualidad tenemos la figura de Selena que es un ícono del movimiento chicano actualmente tenemos los no-riders la música norteña Aguadrupe Rosales que es Veterana San Rucas que retoma la imagen de archivo para llevar identidades narrativas a Instagram este concepto de Paul Ricard creo que es muy muy interesante ponerlo a discusión de cómo se construyen las identidades narrativas actualmente en las redes sociales y yo hice un estudio de caso de Veterana San Rucas de Pedro Rosales que ella presenta imágenes de chicanas y de cholas y de cholos a través de su Instagram y esto la ha llevado a diferentes partes ¿no? y pues yo estoy honrado de estar con dos grandes escritores chicanos que eran grandes poetas ahorita los van a escuchar ustedes y van a ver de qué estamos hablando pues muchas gracias con esta antes de pasar la palabra a Luis y a Mart pues agradecer inmensamente pues un honor un privilegio conocer aquí estar con ustedes porque se habla tanto hoy de soft power ¿no? de la cultura como ese lugar de hacer política ¿no? y aquí lo que pues vemos es como la materialización de eso ¿no? cuando hablas de resistencia y de todo un proceso ¿no? que pues se fue construyendo y del poder de la estética de la cultura y del arte y de ese poder agregador que nos hace recuperar nuestra dimensión humana ¿no? entonces estoy muy contentos muy contentos de estar aquí paso la palabra a Luis gracias gracias a ustedes que están aquí entonces yo tengo yo soy un chicano poeta pero tengo una cosa que era vivía en la calle era pandillero un proyectito muchos de los chicanos no son la mayoría son como los demás son gente que no vive en esas cosas pero yo sí viví entonces para mí era una diferente ruta de cambiar y de ser chicano como política como estilo era de la calle entonces le voy a leer una poema es que yo viví en las calles por tres años y también estaba me ingresé en un pandillo cuando tenía los once y estaba encarcelado por diferentes delictos desde los trece y diferentes cárceles y la cárcel de detención y también todas cárceles a todos y yo estaba y también drogadicto de heroína por siete años uno piensa que no había esperanzas para mí que tal vez no pudiese sobrevivir eso pero sí pero la voy a leer una poema de la ciudad de los ángeles cuando estaba ahí viviendo sin casa así va es una parte de afuera en una parte de afuera queda la ciudad pechos descubiertos esperando mi regreso la ciudad de noches abandonadas de niños de seis años cayéndose por las escaleras de torriadas de hoteles en fachadas de piedra morbosa la ciudad de dureza madera y hueso salgo de un greyhound y diondo y entro a la boca de una madrugada humedecida pintando sus colores sobre condos de cartón en la acera aquí vago entre los muertes caminantes entre los criminalizados y desplazados el sol del disierto es nuestro único techo la canción de nuestros lamentos los lamentos de nuestra canción tronando contra las paredes de esta ciudad de ángeles tan lejos del cielo el momento el chicano me salvó en una manera me encontró y me dio una mano de cambio pero personal y social y me dio una vida porque yo no tenía idea que podía vivir después de 18 años yo estaba dispuesto a morirme si era por balas porque yo estaba pensando que si me mato por el barrio es la mejor manera de morir aquí estoy por el barrio o drogadicción o sobredosis eso será para mí lo mejor que me muero así cualquier cosa que uno se pueda morir yo no tenía idea que podía vivir más y no imaginación que podía ser alguien que soy hoy día pero el movimiento chicano tenía una visión una visión que si se puede cambiar podemos hacer algo bueno en la comunidad podemos hacer algo más sano podemos construir diferentes sociedades diferentes maneras de vivir que podamos hacer algo positivo y tenía la caída de revolución era revolvería era resistencia para mí eso era algo para mí muy impactante porque nadie hablaba de eso a mí y para mí era necesario porque yo no creo que ustedes quisieran eso entonces le voy a leer una poema uno de mis delitos que me querían yo estaba 16 años me querían dar cargos de homicidios de tres personas que murieron en las botines que se huyeron después del moratorio chicano y la razón que me querían darlo es porque nosotros los cholos había unos cinco cholos nosotros dijeron que invenciaron las botines porque nosotros estaban tomando una una tinta de licor y pero eso nada más era la excusa para la policía atacar a todos porque era una excusa si podían nos podían arrestar aislarlos llevarlos al caso pero no usaron eso para atacar a todos y arrestaron muchos cienes pero la mayoría salieron en dos o tres horas los cholos los cinco los dejaron por mil días anoche muchos días muchas noches y nosotros estamos perdidos también nos desaparecieron por un tiempo mis padres no me podían encontrar y entonces me meten en como dicen Murders Grove es la sección de todas las personas que estaban enfrentando homicidio y ahí estaba yo seguida de en una celda seguida de en ese tiempo por una razón escribir mis primeras y no se ve pero ahí estaban escribir algo también hablé con muchos de ellos las personas ahí carcelados que tenían eran más conscientes negros y chicanos de la vida me ayudaron porque me dijeron que es bueno pero los chicanos se sufrieron es bueno que tenían que están peleando con el sistema y entonces para mí era muy bueno que yo estaba ahí con ellos sufriendo todos de mí porque era mujer la cosa entonces me voy a leer este poema que se llama El llamado que yo lo escribí ya en castelados 16 años y la clase igual El llamado me llegó mientras la judicia en mi cuatro mientras me gastaba la juventud en celdas de cárceles y húmedos terrenos del barrio me trajo a la vida desde el cotiverio en una espera calle y lugar de tatuajes que llamaba cuerpo hasta entonces esperé en silencio un clamor ensordecedor en mi cabeza pero no lo oí oí en los que estaban a mí alrededor escondido a los ojos de América un niño oscuro sin nombre cantaba con una grabadora solitaria música que nunca sería oída escribía mis ideas en inglés revuelto tomaba fotos en mi mente planeaba nuevos parques con mucho verde sin cemento nuevos lugares para jugar y pensar esperando luego luego vino el llamado me sacó de mi cuarto me forzó a escapar de los captores nocturnos en las prisiones de las calles me llamó a la guerra a ser escritor a ser científico y marchar con los soldados de cambio me llamó de las sombras me sacó de la destrucción de mi barrio de entre aquellos que no existen esperé 16 años este momento de algún modo sin que lo esperara fui llamado a los cargos porque la policía era que estaba matando a las personas no yo no los churros la policía estaba atacando a todos entonces me dejaron ir sin cargos pero ya la semilla estaba plantada que no tal vez podía ser algo diferente algo más tal vez ya tengo motivo para irme ahí tuve como unos 2 o 3 años después antes que salí de la ruina de todo fui a otros tenía otros delitos estaba en la casa con diferentes cosas pero ya cuando tenía los 19 o 20 años ya me salí de todo de la vida loca ya tengo que hablar con eso y me ayudaron los revolucionarios y los chicanos y otros que me diaron la conciencia que yo tengo hoy de ser activista entonces les voy una cosa que yo hice no me podían dar sentencias de saltar en la prisión porque ya me salí de todo me querían estar buscando a la policía pero no al fin llegué trabajando trabajé en fábrica trabajé en construcción de diferentes trabajos pero yo tenía una idea raro tal vez que quisiera ser un escritor porque nadie en mi familia ni en el mayo eran escritores nadie nos ayudó para hacer eso pero es que cuando estaba en su casa estaba en la calle me gustaba ir a las bibliotecas era mi refugio y leer muchos libros quién sabe por qué me gustaba leer mucho pero ahí estaba y los libros de knock and back los libros del afroamericano de poder y de blackout por eso me me influenció mucho y eso me ayudó a tener la idea que también yo podía escribir entonces ya cuando tenía los 25 o 26 años me salí de todo el trabajo industrial y me convirtí como periodista para ser escritor y eso es lo que he hecho hace años no sé si puede decir si si para que sepren un poco cómo era el barrio el barrio era muy pobre todos chicanos eran miligantes y ahí estaba el graffiti del barrio de Choro Writing hay otros que tiene sí y ya que está poniendo esto voy a leer este poema una cosa que sí fui a las cuisiones porque sí sí y fui a las cuisiones porque mis hombros estaban ahí y otros yo no como sí ahí están mis hombros en 1969 ahí estamos y la mayoría de esos ya están muertos la mayoría ya no están muertos por la violencia por sobredosis de la guina cualquier cosa y la policía mató cuatro de ellos porque estábamos en guerra contra los blancos contra el racismo contra la policía pero también con otros varios entonces estamos en guerra yo yo parecieron 25 de mis amigos ya cuando tenía los 18 años entonces era mucho y los que no se murieron hasta ahorita están en la prisión hay unos dos de ellos que tienen más de 40 años en la prisión yo sé porque yo me crecí en la prisión como escritor para ser talleres de escritura y también poesía y cosas así entonces yo lo hice por casi 45 años y les voy a leer una poema que lo que pasó es que también me invitan a El Salvador para ir a las prisiones allí Guatemala Argentina y Inglaterra y Italia pero me invitaron a un cerezo en Chihuahua en la ciudad de Chihuahua y mi familia es de Chihuahua y mi madre es de Chihuahua y yo fui pero lo que pasó el año pasado en una prisión en Ciudad Juárez un grupo de pandilleros yo pinté eso hice muchos murales también hice como 10 murales se mataron a un otro grupo que estaban metidos con un cartel contra el otro mataron como 25 personas entonces me invitaron a hablar con el grupo que ya estaba en un masacre que era contra ellos y yo fui adentro pero el director de la prisión nunca estaba ahí adentro en la prisión nunca se entró porque lo que pasa nada más guardan lo perético de afuera pero no meten adentro los carteles control entonces yo estaba hablando y ahí viene el director con dos guardas patas y eso cambió todo porque ya los prisioneros presos se levantaban todos ya con una labia y ya estaban quejando y hablando no no nos traje nada de comer no hay talleres no tenemos que nada que hacer ahí estaba el director yo vi la cara de hierro que tenía él entonces yo pensaba los van a secuestrar nos van a secuestrar aquí y yo sé que ellos lo van a hacer ahí están los puestos secos y no sabía qué hacer porque no teníamos alma no tenía nada para no manera de defendernos la única cosa que podía hacer poesía entonces yo estaba con poemas en español y de repente de todos caminando de un lado al otro para que extraernos un poco y eso es cuando se salió el director con su buena espalda se salió entonces ya vinieron todos los presos se calmaron se sentaron y ya tenemos un gran tiempo ya después de eso así es la prescripción un momento se van a secuestrar y matarnos y de otro no sería tan bueno así es entonces esa es la poema que yo le leí la primera poema que leí se llama pedazo a pedazo pedazo a pedazo te desgaran pelándote capas de tu ser mintiendo sobre quien eres hablando por tus sueños en el escuadrón de sus ojos eres un criminal vistiéndote en una chaqueta de mentiras hecha de acero a la medida eres sobre el dato perfecto quítatela haz tu propio manto desafía a los interrogadores observa bien la muerte en su mirada di que no te rendirás di que no los creerás cuando te nombran de nuevo di que no aceptarás sus reglas sus colores sus morales depravados aquí tienes un camino aquí puedes cantar la victoria aquí no eres una raza conquistada víctima perpetua un rostro sombrío en la tormenta manos y mentes están escupiendo un santuario usa estas armas contra ellos usa tus talentos dados no son de piedra entonces no también les quiero presentar traer un poco de sus libros tenemos este libro mío que está publicado el año pasado por Chicanes sin fronteras un honor que hicieron y también traerme en español la vida loca de Emoria la crónica que yo tenía como adolescente y también tengo 17 libros pero no tengo un libro en español entonces hice dos libros para niños este se llama no tiene que ser así porque la tarea era que si podía es que un libro para niños que están pensando en crecerse en una pandilla y es difícil hacer eso porque si lo hice aquí está y también es un libro raro porque como un libro de niños de 8 hasta 12 años esto no los tiene ahí está en palaceada no los tienen en sus libros pero para ellos es importante porque yo vivo en esta vida ellos viven eso todo el tiempo entonces para ellos era importante tener ese imagen y entonces también este libro le llaman América porque había muchos indígenas especialmente de Oaxaca Mestecos Ocotecos que están en estos barrios y son despreciados de los algunos mensajones pero los mexicanos también ni hablan bien el español tienen sus propios idiomas y tradiciones entonces este es de una Mestecos en la ciudad de Chicago viviendo ahí sin papeles pero es indígena como que extranjera y sus raíces aquí en la tierra desde siglos desde siglos años muchos de los pueblos que se dice que es siempre pero de los están como si no tienen pertenencia que eso no lo creo entonces tengo unos pocos que vender sin caso pero gracias por su tiempo y gracias por estar entonces lo que pasó es que cuando yo era grafitero que era todo cholo y había un mentor que me ayudó porque él yo estaba haciendo mucho trabajo y el cholo writing no es nada más que alguien es 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 difícil de tener su tiempo de tener sus letras especiales que entonces él me dio la oportunidad de leer al aprender cómo hacer murales y hacerlo bien lo hice como 10 con 13 pandilleros es algo muy importante era de 1901 todos los murales que me traen en tele casi todos un año eran de pandilleros yo lo hice de todo pandilleros y esas son como una de las murales que me hice ya no existen pero ahí están en el entonces gracias muchísimas gracias Luis pues les comento a quienes están aquí que los libros de ellos van a estar en venta aquí pues me van a hacer aquí en la facultad quiero hacer un comentario porque el nombre de la actividad es translingüe lo translingüístico y bueno en sus inicios la poesía chicana la literatura chicana se definía como bilingüe bicultural pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que va más allá de lo bi va más allá del español y del inglés se acerca a lo trans a lo inter a lo multi porque simplemente en su creación ustedes pueden leer a un poeta chicano contemporáneo muchos de ellos no solo escriben en español e inglés como Luis como Matt ellos van más allá incorporan a su poesía el náhuatl por ejemplo incluso Luis tiene su nombre de náhuatl ¿no? Miskóatl entonces se vuelve un fenómeno transcultural translingüístico y que en el lenguaje uno puede identificar tensiones culturales tensiones culturales que nos remiten a tensiones lingüísticas y las tensiones lingüísticas a lo cultural otra vez a lo político a lo social es decir incorporar palabras en español dentro de la poesía chicana incorporar palabras de origen náhuatl ixteco ñañú es un acto político para los chicanos y ahí es donde tú puedes identificar a la poesía chicana un ejemplo voy a decirlo muy cotidiano es simplemente la palabra changla changla también es de origen náhuatl cuando la usan los chicanos en conferencias o en ciertos espacios es un acto político estar retando al oyente para poder generar esa tensión lingüística y que se cree para crear esta tercera identidad ni mexicana ni estadounidense sino chicana entonces hacia allá nos vamos acercando al hablar de translingüismo y por ejemplo Gabriela Gutiérrez que es la compiladora de una de las antologías que les mostré ella también habla de translinguar se me quedó muy grabado cuando platicaba con ella me dice es que nosotros translinguamos translinguamos como verbo ¿no? como verbo así es bueno entonces esa es una votación para vas a usar el proyector ¿no? lo quito está bien con un poco de imagen de suerte ¿sí? hola soy de los angeles soy chicano y como mi nombre Matt Cedillo y como mi editorial El Martillo Press El Martillo Press mi idioma y mi lengua es spanglish lo siento para mi mi mal español este poema voy a leer tres poemas en inglés y hay tradiciones de de Alfonso y también un su presión es un surprise pero es en inglés pero es muy importante en la historia de chicanos no siempre para los chicanos no solamente para los chicanos es muy importante para toda la gente en Estados Unidos porque por ejemplo mucha gente en Estados Unidos sabes que es Torecho es Miranda you have the right to remain todos en Estados Unidos pero nadie sabe que es Ernesto Miranda Miranda vs Arizona Ernesto Miranda es un americano esta historia es importante para todos y cuando un fascista como Donald Trump dice mal cosas de mexicanos y cuando un fascista como Greg Abbott o un fascista como Ann Coulter dice muy mal cosas para los mexicanos es no muy importante para los chicanos los mexicanos que understand why es importante para todos porque fascismo little fact it'll affect everyone so eso es muy importante eso este es un poema como El Martillo mucho mucho historia y mucho mucho historia de ley en Estados Unidos El Martillo El Martillo El Martillo El Builder El Bridges El Destroyer El Wall El Breed Me as a Brother Or She'll Know Me By The Hammer El Ball The Rites Remain Silent Miranda vs Arizona En 1966 You have the right to an attorney Escovedo vs Illinois 1964 The Thin Blue Line A phrase popularized by then LA Police Chief William Parker following an incident wherein dozens of drunken officers rained their violence upon caged Mexicans and you've never heard of Ernesto Miranda and you've never heard of Danny Escovedo and you've never heard of Bloody Christmas Greasers or the issue of Spanish and Indian blood can be disarmed committed sentenced to hard labor the Greaser Act 1855 where a suspicion exists about warrants if an officer may arrest a person if they're believed to be alien SB 1070 2010 between the 1840s and 1870s Mexicans were lynched with the highest rate of any group per capita in American history in 2019 a man drove hundreds of miles to kill as many Mexicans as possible in the 1930s then President Hoover by some estimates supported a third of our population 60% of them U.S. citizens in the 1950s under Operation Wetback then President Eisenhower led hundreds of Mexicans to die in the desert to drown the ocean and the economy was booming good times bad times there's always time to round up the Mexicans Mexico will poison us Ralph L. Emerson 1846 if you want to be killed by ISIS don't go to Syria if you don't want to be killed by a Mexican there's nothing I can tell you Ann Coulter 2015 what is miserable inefficient Mexico with the people in the new world with the noble race Walt Whitman 1846 when Mexico says the people don't send the best to bring crime to bring drugs to the rapist Donald Trump 2015 came to Analytica called the Trump campaign Project Alamo his hate rallies crescendo with a chance to build the wall and Mexico will pay we've been paying for centuries for whatever it is they imagine we did to them at the turn of the 20th century Arizona and Mexico became states only after reaching the federal government deemed to be a suitable white population at the turn of the 21st century the population shared in every state of so-called non-Hispanic white is on the decline ours is on the rise today 7 out of 10 of America's biggest cities are located in the southwest in the land that was once Mexico today the most common age of the so-called non-Hispanic white is 58 ours is 11 one has grandchildren one will have them the battle has been won the decisive blow struck and though I may be able to see it I will build the bridge I will destroy the wall the hammer the hammer Muy bien, voy a hacer la traducción El martillo Yo soy el martillo de Hammer El constructor de puentes El destructor de muros Y me saludarás como un hermano O llegarás a conocerme Por la caída del martillo Ustedes tienen derecho A permanecer en silencio Miranda contra Arizona 1966 Tienes derecho a un abogado Escovieron contra Illinois 1964 La delgada línea azul Una frase popularizada para entonces en Los Ángeles Jefe de policía William Walker Siguiente Un incidente en el que decenas de oficiales borrachos Un incidente en el que yo vio su violencia Su violencia sobre mexicanos enjaulados Pero nunca has oído hablar De Ernesto Miranda Y nunca has oído hablar De Dani Escobedo Y nunca has oído De Navidad Sangrienta Engrasadores O el tema del español Y sangre india Que se puede desarmar Comprometiendo Sentenciando Al trabajo duro La ley engasadora 1855 Donde existe sospecha Sin orden judicial Un oficial que puede arrestar A otra persona Si él lo cree conveniente Ser extraterrestre Alien SB0170 SB0170 2010 Entre la década de 1840 y la década de 1870 Los mexicanos fueron linchados a la tasa más alta Per cápita de cualquier otro grupo en la historia americana En 2019 Un hombre conducía a cientos de millas Para matar a tantos mexicanos como fuera posible En la década de 1930 Entonces el presidente Uber Según algunas estimaciones Depontó a un tercio de nuestra población El 70% de ellos Ciudadanos estadounidenses En la década de 1950 En la operación espalda mojada El presidente Eisenhower Dejó a cientos A cientos de mexicanos Morir en el desierto Ahogarse en el océano Y ahogarse en la economía Que establece Buenos tiempos Malos tiempos Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Para reunir a los mexicanos Los mexicanos Nos envenenarán Ralph Waldo Emerson 1846 Si no quieres que te maten Por ISIS No vayas a Siria Si no quieres que te maten Por un mexicano No hay nada que pueda decirte Anna Carter 2015 Lo que tienes De miserable e ineficiente México Tiene que poblar El nuevo mundo Con una raza noble Walt Whitman 1846 Cuando México Envía a su gente No envía lo mejor Están trayendo crimen Están trayendo drogas Son violadores Donald Trump 2015 La Cambridge Analítica Llamada La campaña De Trump Proyecto Alan Sus manifestaciones De odio Crecieron Con los cánticos De construir el muro Pero México Pagará Y hemos estado Pagando por siglos Para lo que sea Esto es así Que se imagina Lo que hicimos En el turno Del siglo XX Arizona Y Nuevo México Se convirtieron En estados Solo después De llegar A lo que el gobierno Federal Considerará Una población Blanca Adecuada A principios Del siglo XXI La proporción De población En cada estado De los llamados Blancos No hispanos Está en declive Declive La nuestra Va en aumento Hoy Siete de diez De las ciudades Más grandes De Estados Unidos Se encuentran En el suroeste En la tierra Que una vez Fue México Hoy La edad Más común De los llamados Blancos No hispanos Es de cincuenta y ocho La nuestra Es de once Unos tienen nietos Unos los tendrán La batalla Ha sido ganada Se ha dado El golpe decisivo Y aunque tal vez Nunca viva Para verlo Construiré El puente Destruiré El muro Yo Soy el martillo De Hammer Chicaña Es un buen Metamien Muchos Justo Chicaña 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 Poecece Existe de descan Attempts A pen Anthem Classica Grand sweeping Ethics Economics Demographics The fear Of a brown Nation La grón Tanda Motivation The beating Heart Of the Mexican Question Chicaña Condition How Lost Atlantic Fusion American Neurosis In Hispanic Serving Institutions Chicaña Poececece Existe de descan Intent Dive de la raza, de boulder sticks, de baskets, rocks, de silver, dollars, chicano poets sit to the desk in the tent, a ranchero, paquero, bandito, oro blanco, placerro, pachuco, brown beret, inmate, cholo, vato, loco, pocho, nosabo, kids, son, and air, it's all I've seen, they're taught to forget the crimes they commit and omit from the test, they changed the law, when it's all the land, it's hard our kids, they have no claims, we've too much space, had to change their names, they've come a long way to nowhere, I saw a chicano poet sit at a desk in the tent, a hope, a dream, a prayer, may I spend my days and nights scouring the archives of the lost tribes to see every third history and culture they can find, I call it home, may I carry the movement in my heart, wear my heart on my sleeve, in the shrine our heroes, in these poems, a corona, a cuna, a nuca, caesar, dolores, gomez, guiñones, the plan, barbara, san diego, carolina, latiera, a maria, tejarina, a logista, lru, gdb, cso, atm, a rifle, and a press, a pen, and a sword, flores, daniel, gangi, flores, magon, 500 years, 500 more, abatito, potino, movito, modesto, morena, borrera, cabrera, carrasco, carolina, muñoz, muñiz, ruiz, la raza, la cronica, rigeneracionis, I luche, I sigue, I singly, rodriguez, I return to the corn, I corky, I walk in, and I look the same, and I feel the same, and I survive centuries of genocide and war. Races, both, these are very religious, pseudo-intellectual, I could damage one of the name, Tupacin, Amunieto, Sliantil, Chicano, that's what I'm, and I shall endure. This? What? This poem, right? Yes, this is the film. This poem? No, no, this is the Chicano. No, es un poeta chicano. Sí, lo sé. La primera vez que lo voy a recitar. ¡Profe! Sí, por favor. Sí, por favor, me lo dio nuevo, entonces. Apenas lo mismo pasó. Yo Chicano, un poeta chicano, se siente en un escritorio, intento describir un himno clásico, una gran epopeya de economía, demografía, el miedo a una nación morena en un continente de bronce, el motor en el corazón que late de la cuestión mexicana, la condición chicana ahora de alguna manera ha perdido en tierra de confusión, neurosis americana e hispano, institución de servicio, un poeta chicano se siente en un escritorio y los intentos para escribir, para sumergirse en la tinta, en pergamino, una carta abierta, un libro de contabilidad honesto de victorias y derrotas, mártires y marchas, las madres del este de Los Ángeles, cruzando por la justicia, justicia para los conserjes, la justicia 8, los 7 de la raza de Boulder 6, las rocas de Vázquez, el dólar de plata, un poeta chicano se siente en un escritorio y los intentos, lloranchero, vaquero, bandido, gorro blanco, bracero, pachuco, bramberé, preso, cholo, bato loco, pocho, los saboquí, hijo y heredero, a todo lo que he visto pero me han enseñado a olvidar, los crímenes que cometen, luego de omitir el texto, como cambiaron la ley, cuando robaron la tierra, como enseñaron a nuestros hijos, no tuvieron ningún reclamo, ocupó demasiado espacio, tuvo que cambiar su nombre para lo que había que recorrer un largo camino hacia la nada, vi a un poeta chicano sentarse en un escritorio e intentó escribir una esperanza, un sueño, una oración, puedes pasar por mí, puedes pasar mis días y noches recorriendo los archivos de una tribu perdida, cada hilo de la historia y la cultura que pudieron encontrar y yo la llamé casa, pueden llevar el movimiento en mi corazón, donde mi corazón es mi manga y consagrar a nuestros héroes en estos poemas, yo Corona, Acuña, Tenayuca, César, Dolores, Gómez, Quiñones, el plan de Santa Bárbara, San Diego, Catalina, la Tierra Amarilla, yo Tijerina, Lurista, L-R-U-U-D-B-S-C-C-O-A-T-M, un rifle, y una prensa, un polígrafo y una espada, sí, yo, Flores Magón, Daniel Gank, y Flores Magón y yo, 500 años, entonces yo, 500 más, yo, Betita, Contina, Jovita, Modesta, Morena, Barrera, Cabrera, Ayala, Carrasco, Cardona, yo, Muñoz, Muñiz, Ruiz, Ruiz, la raza, la crónica, la regeneración, sí, Lucho, yo sí que yo, Simpli, 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 Rodríguez. Vuelvo al maíz, yo Corki, yo Joaquín, y me doy igual y siento lo mismo, y he sobrevivido siglos de genocidio, siglos y guerras, políticos racistas, militancias de derecha, académicos pseudo-intelectuales, poniendo en duda nuestro nombre, yo movimiento, estudiante, chicano, de Aztlán, y voy a aguantar. Un más poema, pero es un gran amor para mí, es un gran sueño para leer a UNAM. I've read at Stanford, I've read at Cambridge, I've read all the roles in the most prestigious university world, I don't care about that. This has always been my dream, and so gracias a Claudia, para la realización, y gracias para la introducción, y gracias, mil, mil gracias, mil gracias, y es un gran amor, y Alfonso, para todo, todo trabajo, para todo, para todo comunismo, para todo, gracias, tú eres mi hermano, pero gracias. Es mi vida, es cuando yo soy niño, hay mucho, si tengo mucho wonder, and wonder about the universe, y cuando voy a la escuela, hay mucho racismo, y cuando yo soy un hombre, un tonto, yo tengo, la información que yo necesito para luchar. En esa forma tienes una referencia a un libro, a muchos libros, pero a un libro, Always Running, que el gran escritor Luis Rodriguez es aquí. Luis Rodriguez es un gran amor para mí, Luis. Gracias. 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 ¡Mira! ¡Mira! Algunos nacieron en casas de verano y arboledas palaciegas, donde el dolor solo se revelaría de las páginas de los jardines secretos, donde crecen los helechos rojos. Pero yo, no. ¡Mira! ¡Mira! Yo vengo del granado. De astronautas con ojos estrellados, que saludan al cielo nocturno con grandes sueños, y los ojos bien abiertos, todos correntos, todos correntos, y todos esos libros que no querían que leyéramos, creados en el frontón del muro trasero de una panadería nacido al este del río. Después de Méndez contra Wensmister, una generación removida de las líneas rojas y diplomas firmados, que esos sueños, en esa piel, no necesitan aplicar. ¡Mira! Yo vengo de la lucha, y si mi historia te ofende es solo porque cometiste el error de buscar tu reflejo en mi autorretrato. ¡Mira! Esto quizá no sea sobre ti, porque mientras que unos nacen dentro de los estándares comunes, cuyas caras reflejadas adornaron las páginas de doctrinas para descubrir, y eras, eso que exploraron de las penurias del viejo mundo, chocaron contra nuevas cosas de Inglaterra, New Shanghai, New Jersey, New York, otros fueron empujados fuera de la isla de las tortugas. Las gallinas, сбianas, gastran, la llamen sinigrantes a esta piel en café, hijo del sol. Hijo de la conquista. Sangre mexicana Corriendo por las venas desde el este de Los Ángeles No le digas en qué lengua nativa Será mejor tu canción No le digas ¿Quién soy yo? Porque soy criado igual que tú Maleducado en algunas de las escuelas De las mismas escuelas De las mismas lecciones y leyendas De indios honestos y peregrinos cristianos Y una nación de inmigrantes Todos unidos en libertad Eso fue hasta que apartaron A mi amigo blanco Y apuntando directamente a mí Le dijeron Te juzgamos por la compañía Que mantienes Y tú desperdicias el tiempo en esto Y es esa La misma historia desde 1946 La aventura del Yosam El atracador Espalda mojada Enséñame los papeles Ahora dame tu trabajo El crisol cultural Jamás fue hecho para las manos Que lo limpian El sumo americano Siempre ha venido Expensas de los que lo tomaron Pero tú no sabes esto Porque no lo entenderías Te escribiría un libro Pero no lo leerías Y entonces sabes que Esto se acerca a ti Y 1492 Y el tratado de Guadalupe Y las misiones de California Y escuelas de Arizona Y estos racistas Que tratan de borrarnos Mientras que criamos a sus hijos En ciudades Que caen en nuestros nombres Pero vas a aprender algo El día de hoy Porque desde Redinand Hasta Minitman Hasta Arpadio Hasta el Áramo Desde el Popolvú Hasta José Joaquín Hasta el Indio Que aún vive en mí Hasta 1968 Nos trataban de enterrar Hasta los 43 que faltan No sabían que éramos semilla Desde la mina de Cananea Hasta la huelga Desde el plan de Ayala En Nilo Zapata Joaquín Murrieta Las Adelitas Los Vampires Los Zapatistas Desde Richard Nixon Hasta Napoleon III Desde Becky Babb Hasta Houston Desde Longstown Hasta Cristóbal Colón Todo el Camino Hasta el pinche Donald Trump No crucemos las fronteras Las fronteras Nos cruzamos Y a quien llamas inmigrante Peregrino Aplausos Aplausos Dejo con ustedes Dejo con ustedes No sé si Si quiero Preguntar Sí Hay algo Hay algo que también Debemos de considerar Al momento de escuchar De leer De entender A la poesía chicana Que es el chicano español Que es un lenguaje Que viene acompañado De la cultura chicana Es una especie de Es una especie de Que está metida En este paradigma Del spanglish Pero que no lo es Es como el boricua Se crea un nuevo lenguaje Un tercer lenguaje Un ritmo Ustedes ven Un ritmo Un acento Un tipo de pronunciación Totalmente distinto A otra cosa Entonces El chicano español Permite como comprender Justo esas tensiones Culturales Y esas muchas identitarias Al igual que el boricua Igual que Ya tenemos el acento También nosotros El acento chilango El acento norteño Y el chicano Tiene su propio slang Su propio calor Que es este chicano español Que no es precisamente Solo un spanglish Si no va más allá Claro Yo pensaba Todo el tiempo En el slang Que también es algo Que está muy fuerte En la poesía brasileña Sobre todo Pues En la poesía Pues no Que hay una Una confusión A veces De la perifera O periférica O marginal Hacer Como que hay lugares Que se mezclan Pero no Entonces Si pensamos La poesía brasileña Marginal Por ejemplo Nos remitimos A la década de 70 Con poetas Como Ana Cristina César Paulo Leminski Pero hay hoy Una producción De poesía De la perifera Entonces En São Paulo Hay una producción Muy fuerte Y hay el islam Si es fuerte En la cultura Que es poética Que también nos mueve Como sensorialmente La imagen De la música Entonces no sé Si pueden compartir Con nosotros Sus amigos Una cosa es que La frontera No nos tiene Unos pocos años Entonces Somos Igual Somos la gente Igual Pero vivimos Diferentes Porque la frontera Viene hasta otro país Contra otro país Pero yo nunca Me huí de México Sabía todo México Mis padres Los mexicanos Todo el tiempo Que vivieron En los Estados Unidos Ni podían hablar inglés Porque todos Hablan español Entonces era México En los Estados Unidos Al mismo tiempo Había mucha presión Para asimilar Entonces teníamos Que no querían Ser Androsajón Eso no Tenía sentido Para mí Muchos chicanos Entonces Otro Vía De cultura De vivir De ser Y es el chicano Chicanismo Y Y eso yo creo Lo importante Porque no nega El mexicano Pero al mismo tiempo Es algo diferente Y yo sé Con los muchos Deportados De Estados Unidos Aquí en México Ya hay Muchos chicanos Aquí Y hay Chicanismo Por todos lados Especialmente Lugares como Guadalajara Pero otros lugares Que donde El año pasado Fuimos al Chicano Fest Donde había Muchos Road Riders Como 200 Road Riders Había Música Había Poesía Había mucho De que Que se Podría Hacer En Los Ángeles Como si Estamos En Los Ángeles Estamos Ahí en Guadalajara Y no quiere decir Que no se puede Ser más mexicano Que yo creo Que se Cambia un poco La cultura Mexicana Al mismo tiempo Se van a cambiar Los mexicanos Ser más mexicanos Es cosa De la vida Así es La cultura Así es Así se mezcla Porque mucho Del Chicano Es afroamericano Muchas veces La gente No dice esto El Pachuco Era del Yudzu Que surgió En Harlem Pero lo cambió Un poco Lo hizo Mucho más Diferente Pero el mismo Tiempo Viene de otra Cultura Como hablamos También Es mezcla De lo Afroamericano Y mexicano En la idioma Entonces Así son las Culturas Así somos Y así vivimos Y yo creo Que es parte De ser Un humano Vivir así La cultura Chicana Es muy Hay muchas cosas Hay que En un barrio Hay En un casa Hay Chicanos Que gusta Hip Hop Y que gusta Panda Y que gusta Brit Pop Que gusta Mature Smith Es en una familia Hay mucho Pero Para mí Puede ser Cuando yo La influencia Es muy Mucha historia Pero También Cuando yo Escribo un poema Yo tengo Dos preguntas ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? Y so Sit down Tres actos Y eso Y eso Y eso Niño Yo soy Eso Yo soy ¿Qué me dice Teenager? Soy Adolescente Y Y Y Última vez Soy Un Eso 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 Es todo Todo Lo que yo Estimado Pero Hay muchos Estilos Chicanos Porque hay muchos Artistas Chicanos Y Todos Tienen Estilos Únicos Pero Los Chicanos Es muy Hay mucho Influencias De Afrocaamericanos Pero Este es La verdad De todos En Estados Unidos Los American Cultura Influences A Everybody En The United States Es Kind Of A Bedrock Es Kind Of Like Everything Is Formational I Mean Los Blancos También I Mean If You Listen To The Music They Were Making In The Thirties How Much Is That Document Versus Rock And Roll Or So Los Chicanos In Primocian Mucho Los Anglos ¿Es Carles? Sí No Son No Sí 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 Es Prácticamente En Los Ángeles Porque Like A Gangster Como Smooth Dog Como Dr. Drake ¿Cómo es eso? Con Chor Dios Afromes Sí Con Flano Y También Julio Dice Locked Out ¿Cómo Julio Dice Locked Out Porque Él vive Los Ángeles Sí Locked Out Locked Out Es Loco Locked Out No Es Un Claro ¿Verdad? Nosotros Pero Aquí Si Puedes venir Si Puedes 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 Gracias Espanhol Y Surda Zine No No Puedes Estar Muy Curiosa Cuando Habló De Dos Arroquinhos Y De Las Otras Que Están Ahí Porque Hoy En América Latina Estoy Investigando Un Poco Esto También Estamos Hablando Mucho De Colonial De Colonial De Colonial Perdón De Colonial Gusto Todas Nuestra Vida Nuestra Perspectiva Y Hace Poco Tiempo Estaba Lendo Este Texto En Que Habla De La Virgen De Guadalupe Como La Mediadora En Fíj Me Tiene Curiosa Es Una Cosa En Que Pense Mucho Es Cómo Los Chicanos Cómo El Movimiento Chicano Está Exibido Y Está Trabajando Con Esto Y Habló De Esta Cosa De Los Afro Americanos Y Me Acuerdo Que Hace Poco Tiempo En Exposición Acá En La UNAM Hablando De Los Movimientos De Mujeres Y Había Una Parte Dedicada A Un Encontro Que Promoveron Entre Las Mujeres Zapatistas Y Las Mujeres Ponteras Negras Intentando Hacer Como Una Conexión Entre Las Luchas Pensé En Eso Todo Me Quiero Curiosa Quiero Saber Cómo Están Viendo Con Esto Hay Movimiento En América Latina De Retorno A Los Ancestros Indígenas De La Conexión Con Tierra Y Cómo El Movimiento Chicano Está No sé La Palabra A ver En Portugal Lidiando Con Eso Cómo Si Esto Está Haciendo Cambios Ahí Me Quiero Curiosa Gracias Es la Profesora Reiza De Brasil Está Hace Mayo En México También Ya Participó De Nuestras Atividades Desde Nueva Una Cosa Que Para ser Chicano Es Que Tenemos Capo De Ser Y Lo Más Profundo Es Ser Indígena Todos Mexicanos Todos Nosotros Pero Para Chicano Era Algo Muy Importante Porque Hay Muchos Nativos Americanos Y Se Ven Como Mexicanos Se Ven Como Mexicanos Los Nativos Indígenas De Estados Unidos Que Viven Los Ajes Viven Con Mexicanos Y Nosotros Creíamos Que Eran Chicano Mexicanos Pero No Son Hopi Laguna Lakota Navajo Pero Se Ven Como Nosotros Entonces Eso Es Cuando Nosotros Sabíamos Que Nosotros Éramos Indígenas Pero El Problema Era Que No Sabíamos De Tribos De Tradiciones Mi Mamá Me ayudó Mucho Porque Ella Me dijo Desde Chico Éramos Tarumanas Pero Yo le dije ¿Qué es eso? Porque ella En Chihuahua Es su familia Tarumana Y Me quería Enconcar Eso No te Un Vides Entonces Yo Cuando Era Adulto Fui A La Sierra Tarumana Con Los Indígenas Ahí Fui Ahí Hablé Con ellos Y La Primera Vez Que Estaba Allí Me Dijeron No Quieren Hablar Conmigo Porque Yo Me Como Es Me Figura Que Soy Mexicano Es Interés Como Mexicano Yo Les Dije Yo Tengo Herencia Quiero Saber De Entonces Si Tienes Interés Porque Me Dicen Que Nadie Tienes Interés En Eso Entonces Abieron Las Puertas Me Invitamos A Su Casa Viven En Cuevas Maravillera Ahí En La Sierra Ahí Me Invitan Casi No Olvida Nadia Porque Tienen Que Proteger Sus Culturas Y Sus Idiomas Y No Quieren Con Nadie Y Los Mexicanos Que Quieren Con Ellos Yo Sé Que Yo Soy Una Mezcla Pero Al Mismo Tiempo Para Tener La Conciencia Indígena Y Eso Ya Me Convierte Como Indígena Y Yo Fui Con Ellos En Mi A Chantaro No Quiero Decir Que Soy De Tribu Porque No Soy Chicano Soy Chicano No Eso No Puedo Negar Pero A Mismo Tiempo Yo Tener Esas Conexiones Y Acá Hay Muchos Indígenas En Los Ángeles Muchos De Toda Parte De México Entonces Y Afro Mexicanos También Están Llegando También Y Entonces Es Bueno Saber De Todo Eso Porque México Es Una Riqueza De Culturas De Todo El Mundo Pero Lo Más Profundo Es Indígena Y Nada Más Quiero Dicir Que Tengo Este Centro Cultural Que Se Lama Chute Centro Cultural Y Librería Y Estamos Fundando En La Filosofía Cosmología Indígena De México Mexica Y Otros Tenemos Clases De Nahuatl Tenemos Clases De Calendario Tenemos Ya Tenemos Maestros Vienen De México Estados Unidos Que Saben De Estas Cosas Cuando Yo era Chicano Con El Chico Soy Indígena Pero No Sabía Nada De La Cosmología Nada De Eso Ya Los Tenemos Maestros Y Conexiones De México También Entonces Ya Ha Cambiado Mucho En 50 años Entonces Si Si Podemos Saber Más Y Tener El Idioma Y También La Filosofía Como Pensa La Gente Antes De La Con Cristo Gracias Tenemos Otra Pregunta Buenas Buenas Tardes También Es Un Gusto Que Estén Aquí En La Un Un Sueño Wow A mi Me Interesa Mucho La Pues Chicano Igual Y Luego Como Muy Como Bueno Como Decir En el De Evento Como Que La Academia Mexicana Luego Los Separa Mucho Casi Nos Habla De Chicanos Por Acá Y Bueno Mi Pregunta Era Como Creo Que Si Si Tenemos Como Esta Noción De Todas Las Influencias De La Poesía Chicana Partiendo De Estados Unidos Y De Todos Otros Movimientos Pero Quería Preguntarles Como Cuáles Como Han Sido Sus Principales Referentes O Cómo Ha Influido O Piensan En Su Poesía Como Otros Poetas Latinoamericanos O Si No También Puede Ser Quisiera Preguntar Como El Doctor Latinoamericano Muchas Gracias Si Mi Influencia Profunda No es Un poeta Es Un Pito Y Este Es Diego Herrera Este Es Más Más Influencer Diego Si No No Dios Dice Eso Es De Verdad Mi Poemas Pequen Houston Es Como Un De 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 O Si Quiero Pero Más Más De Todos Porque Es Hay Hidalgo Hay Hay Es Como Eso Yo Escribo Como Él ¿Es Verdad? Y Yo He Leído Los Grandes De América Latina Como Padre Mil Luda Cardiel Amaz Mistral Como César Vallejo También De España Como Este Cacía Norca Había Muchos Que Yo Leí Para Saber En Centro América Rocky Dau Hay Muchos Yo Los Leí En Español Para Poder Entender Los Raíces Que Tenemos Y Para También Aceptar Que Somos Parte De Esa Traductura De Poesía De Nuestra Tierra Para Que No Estamos Aislados Y Separados Somos Juntos Con Todos Y También Los Grandes De Aquí De México Y Otra Yo Paso Y Si Me gusta Como Poeta Muchas Veces Tenemos Contraversas Como El De Lo Pachuco Y Otros Escritores Fuentes Y Nosotros Leemos En Las Casas Américas Si Y En La Habana Nos Initaron Ben Y Otros A Las Casas Américas Y Teníamos Un Panel Que Había Muchos De América Latina Pero Me Dijeron Que El Mejor Panel De Todos Quiero Mencionar Algo De Octavio Paz Como Dice Labrito De La Soledad Hablando Del Pachuco Y Ese Subjeto Perdido Ese Salvaje Y Tarzán De La Selva Como Lo Menciona Y A Ese Lucha Y A Ese Ataca Al Pachuco Al Chicano Se Sumaron Se Vasconcelos Se Sumaron Cantinflas O Personajes Políticos Del Arte Que Estaban En Contra Del Spanish No Es Casualidad Que La Figura Por Ese Tintán Tintán Era un Pachuco Chicano Tintán Perdió El Personaje Del Pachuco Ustedes Vean Sus Películas Ustedes Analizan Sus Películas Su Trajectoria Empieza Como Pachuco Pero Al Final Tiene Que Dejar El Traje Pachuco Para Poder Seguir Vigente En La Industria Porque Era Algo Mal Visto Ser Pachuco Y Tintán Además Hablaba Un Pachuco Que El Pachuco También Es Un Lenguaje Muy Particular Porque Ya Era Más Chilango Ya Era Más De Barrio De Tepito Y Todo Esto Pero Carlos Fuentes En El Espejo Enterrado También Hace Un Analiz Bien Interesante De La Cultura Chicana Que Es Un Gran Capítulo Del Espejo Enterrado Donde Habla Chicano Y Él Habla De Esta Herida Esta Cicatriz Que Abre Que Se Abre Constantemente Cada vez Que Un Migrante Atraviesa La Frontera Y Algo También Que Quiero Comentar Respecto A Super Perdón Mexicanas Y Mexicanos Poderoso Porque Además Combinan Música Combinan Rap Y Hacen Protestas Hacen Denuncia Entonces Por ejemplo En La Poesía Mexicana Pues Podemos Encontrar Una Gran Tendencia Hacia Lo Dujo Y Nahuas ¿No? O sea Ya Comienzan A ver Aquí En México Un Gran Rescate De Lenguas Originarias Un Gran Poeta Mexicana Es Menor Veronosa Bueno Tenemos Cinco Minutos Una Preguntita Más Si No Cerramos No Bueno Pues Muchísimas Gracias Fue Un enorme Plazer Tenernos Aquí Y Con Nuestro Grupo De Investigación Y Los Estudiantes Y Se Quedará Grabada Para Quien Quiera Quien Tiene Interesse En Ver Y Revisar Aquí Es Esta Mañana Muy Bella Muchas Gracias Luis Aposo Mar Gracias A Todos Y A Todas Compañeras Y Otras Compañeras De CESH Y Naucalpa También Se Las Podemos Compartir Por supuesto Muchas Gracias Buenos 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 días a todos Gracias 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 Gracias.